Música Música Vi morir la tarde, más deprisa como huyéndole al sol Quise detenerla, esperando que llegaras mi amor Y solo las aves, arrullaron mis ansias de amar Y un arco iris surgió de la nada, en las alturas un mensaje dejaba Ya no la esperes, que ya no vendrá Y un arco iris surgió de la nada, en las alturas un mensaje dejaba Ya no la esperes, que ya no vendrá Pienso que puede volver a mis años, en el momento que menos la esperé Y mientras tanto seguiré cantando, a la tristeza que el alma me hiere Y mientras tanto seguiré cantando, a la tristeza que el alma me hiere Las noches son más oscuras sin ti, mi vida me mata la soledad Bien sabes que tú haces parte de mí, decime cómo te voy a olvidar Bien sabes que tú haces parte de mí, decime cómo te voy a olvidar En la bahía más linda de América, Jesús, Duber y Leyes, la tarde Con mucho cariño, para Marta Navarro Escribí estos versos, inspirado en una historia de amor Y el protagonista, más sufrido de esta escena soy yo Con mis sentimientos, quise en todo la gloria alcanzar Quise abrir las ventanas del alma, y sembrar por doquier la esperanza Y reírme de felicidad Quise abrir las ventanas del alma, y sembrar por doquier la esperanza Y reírme de felicidad, he recibido de ella una llamada Como preludio de sus ilusiones Y eso me dice que también me ama Dulce motivo para hablar de amores Las noches son más oscuras sin ti Mi vida me mata la soledad Bien sabes que tú haces parte de mí, decime cómo te voy a olvidar Bien sabes que tú haces parte de mí, decime cómo te voy a olvidar Bien sabes que tú haces parte de mí, decime cómo te voy a olvidar Bien sabes que tú haces parte de mí, decime cómo te voy a olvidar Bien sabes que tú haces parte de mí, decime cómo te voy a olvidar Bien sabes que tú haces parte de mí, decime cómo te voy a olvidar Bien sabes que tú haces parte de mí, decime cómo te voy a olvidar